¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me sorrisas, se que tu corazón es rellente, sé que este amor no puedo compartir. Sé que mi corazón es escrita estomada, es el tono que yo te quiero para ti. Todo lo quiero compartir. Torero, es que mira, mira, mira que te quiero Torero, es que ya sabes, ya sabes, te quiero Que te quiero cuando veo tu torero El diablo no quiere decir razón Torero, es que mira, mira, mira que te quiero Torero, es que mira, mira, mira que te quiero Con preto, tu cariño por el ruado Te quiero, te quiero, te quiero sin razón Quisiera abrir lentamente mi señal Para poder demostrar que más yo puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que quiere el cielo y el mar Y me enteramos para mí Y me dejé de aquí perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Tú me soy feliz Y estoy en querida muriendo Y entre lágrimas viviendo Esa página de la reza de la imaginación Y con las naciones entre tu vida Terzo posto, 192 Secondo posto, 189 Primero posto, 193 Valentina Borsimini ¡Gracias!